Baila, bonita, baila Así Ando buscando olvido, no lo puedo encontrar Tu carita preciosa, no la puedo olvidar De noche ya no duermo, solo pensando en vos Cuando será el momento, me devuelvas tu amor No puedo más vivir lejos de ti Vuelve mi amor y así seré feliz No puedo más vivir lejos de ti Vuelve mi amor y así seré feliz Ando buscando olvido, no lo puedo encontrar Tu carita preciosa, no la puedo olvidar De noche ya no duermo, solo pensando en vos Cuando será el momento, me devuelvas tu amor No puedo más vivir lejos de ti Vuelve mi amor y así seré feliz No puedo más vivir lejos de ti Vuelve mi amor y así seré feliz No puedo más vivir lejos de ti Vuelve mi amor y así seré feliz No puedo más vivir lejos de ti No puedo más vivir lejos de ti